¡Suscríbete al canal! Que la desbloqueamos en directo Cuando matas al corazón de mamá, ¿vale? Sin morir, desbloqueas a Bethany ¿Con Lázaro creo que es? Bueno, Bethany empieza con un librito Como estáis viendo ¡Uh! Forget Me Now Esto está muy, pero que muy bien Empieza con un libro, ¿vale? Que cuando lo activas te da una llamita Y dependiendo también del objeto activable que tengas Las llamas son distintas, ¿vale? Vale No tuve que haber cogido Forget Me Now Porque ahora no puedo activarme la llama No tuve que haberlo hecho Bueno, no pasa nada Tuve que haberlo cogido después Porque ahora no puedo activarme la segunda llama En fin, pues eso Cada carga del activable que se va reduciendo Por cierto, ahora veis que tengo el libro abierto Con Forget Me Now Pues eso se abre con cada activable que tengas Y los fuegos se actualizan o cambian En función del activable que tengas, ¿vale? Y también las cargas del activable Ya está, esto es todo lo que tiene Bethany Por lo demás, 350 de daño Un personaje bastante normalito Temperance Podemos dejarlo por aquí Bueno, ¿qué comentaros? Estuve leyendo un poquito en general Twitter, Reddit Sobre la situación del juego Y lo ha comentado Y lo ha comentado Edmund Que han recibido demasiadas Demasiados comentarios Sobre la dificultad Que se han pasado Que está todo súper nerfeado Que el juego ha resultado muy frustrante Para mucha gente Que desanima mucho A ver, entiendo que cuando llevamos Tantas horas a nuestras espaldas Tantos años con un juego ¿Vale? Del que ya nos conocemos Todo, cada esquina Cada mecánica Cada sinergia Cada forma de romperlo Todo eso De repente te lo cambian De un día para otro Te desorientas, ¿no? Te desorientas Te puedes llegar a frustrar Tiltearte Que es lo que me está pasando a mí realmente Joder, buena Entonces, es cuestión de adaptarnos ¿Vale? Tomarnos un tiempo de práctica De aprender El nuevo meta De los objetos Las nuevas sinergias Todas esas cosas Pero es cierto que a mí particularmente Llevo ya casi 15 horas Creo desde que salió el juego O más de 15 horas He ganado dos runes Nada más Tengo una win streak De menos 11 Llega un punto que me desanima ¿No? Que es como Mira esta tienda Por ejemplo Las tiendas Están en el puesto número 1 De las cosas a asfixiar Lo comentó Edmund ayer Las tiendas son un desastre Son horrorosas No tienen máquinas de restock Y por lo general Es todo mierda Lo que te dan en ella Y es muy difícil Sacar partido de las tiendas Muy, muy, muy complicado Entonces Es digamos lo primero Que quieren reworkear En cuanto puedan Han dicho que se van a tomar Un descansito Porque me imagino que Llevarán muchos años Ya de trabajo Y oye Se lo merecen Han hecho un buen juego Y un descansito Pues no viene mal a nadie ¿No? Vale Aquí no puedo hacer nada Es bien cerrado No puedo No puedo hacer nada Chicos Lo siento Pero vamos Que la tienda Lo quieren mirar Cuanto antes Vaya paliza Me estoy comiendo ¿Eh? Coño Lo que ha costado Píldora de cafeína ¡Qué porquería! Suerte se arriba No está mal Estaría bien Que esto reventase ¿No? Hay unos cuantos Corazones por allí Pues eso Quieren cambiar Muchas cosas Yo particularmente Lo espero Espero que cambien Reviertan ciertas cosas Por ejemplo La tienda Me gustaría que volviesen La tienda activa ¿Vale? Con sus máquinas de restock Con lo que sea Me gustaría mucho Por lo demás El juego tiene una cantidad De contenido Que abruma Ya lo iréis viendo O sea Mother Es simplemente El principio Después Si Se cae una ruta alternativa Lo de la llave roja Lo de los alter Todo eso Que no quiero tampoco Spoilearlo Para el que no lo quiera Conocer ahora Ya lo iremos haciendo Pero hay mucho contenido ¿Vale? Mucho contenido Y seguramente Quizá Aunque no sé si lo han desmentido ya O lo han negado O lo han Lo que sea De De que vaya a haber booster packs No lo sé Pero bueno En cuanto metan mods Y esas cosas Pues ya Tendremos lo de siempre ¿No? Más contenido Poco a poco Como veis Tengo dos fuegos distintos ¿Vale? El fuego base Que es el azulito Y luego tengo ese 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 Isaac Chiquitillo Otra tienda Que es una mierda Pero bueno Es normal Ok Me gustaría Llearme el Dull Razor Por si conseguimos Algo activable Sobre la vida Un Piggy Bang O algo así Estaría muy bien Magician Ayer casi Matamos a Mother Casi Hicimos una partida Increíble Con un comeback Guapísimo Y casi Tío Casi matamos a Mother Bueno De hecho la matamos Solo que nos dio Un hit final Mientras moría Y nos mató Tío Pero Casi acabamos Con ella Tío Este Dingle Es distinto O es el normal No sé cuánto daño Hace el Fueguito O sea El Fueguito Que tenemos Hace por supuesto Un poquito menos de daño Que nosotros Diría yo Y no sé siquiera Si escale con algo Vale Dame algo guapo Bueno Raid Rage Tampoco es un Mal item Lo que tenemos Una putísima mierda El Pildo de la Cafeína Las bombas de mierda Y Raid Rage O sea Tenemos una porquería Realmente Creo que no voy a hacer Downpur ¿Vale? Haré Downpur 2 Que es donde está el espejo Vale A ver si podemos salvar El pacto Eso ha sido My bad Ahí no os voy a engañar Eso ha sido My bad La verdad Me he encerrado yo solo Me ha quitado Rango Y me ha dado No Me ha quitado Velocidad proyectil Y me ha dado Rango En la Experimental Pild Estas Moscas Vale No te hacen daño Sino que te quitan Carga de la batería O sea De tu activable Si no tienes carga Si está vacío Completamente No van a por ti Te ignoran Curioso Vale 36% de pacto Con Los Ángeles Ah es verdad Bethany no tiene pacto Con el diablo ¿No? Sino con Los Ángeles Roll again ¿Esto era? Ah vale Reroleas la sala Si te dan un buen Creo que te dan La misma recompensa ¿No? A ver Ah no te dan otra Vale Bueno Mira vamos a aprovechar Esos corazones Y vamos a entrar a la sala Del esta Del pincho Y lo abro No pasa nada Vale Me recupero ahí Toda la vida Ok Eso si Os digo una cosa En En Harmode Siento Que es más difícil Conseguir buenos objetos ¿Sabes? Que lo normal Es que te den objetos malos Tengo esa impresión No se Igual me estoy equivocando Igual simplemente La Igual la probabilidad Es siempre De los objetos buenos Sobre los malos Todos tendrán La misma probabilidad Pero yo tengo Una sensación De que solo me dan Cosas malas Y que es muy difícil Conseguir algo bueno Igual es cosa mía Seguramente es cosa mía Es que mira esta tienda ¿Os parece normal esta tienda? Es que Te juro que No me parece normal Esta tienda Te lo juro Es que Lo de las tiendas Es una fumada No lo entiendo Te lo juro que no lo entiendo Es que La tienda Es literalmente Lo único Con lo que puedes aprovechar El dinero Que consigues En el juego ¿Vale? La única forma De aprovechar Todo el dinero Es con la tienda Nerfeas la tienda ¿Qué consigues con ello? Las posibilidades De romper la run Ahora son Bueno es que No sé Estoy pensando Y las posibilidades De romper la run Por favor Pacto con los ángeles Bien ¿Ves? Mira esto tío ¿Qué es este objeto tío? El serafín está guay El serafín está bien Me gusta Vale A ver si hay Suerte Han reducido La probabilidad También de los fuegos De dar corazones de almas A solo un 10% Solo un 10% ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué está pasando? Ah, el dado El dado ¿Qué está pasando? Vale Llevo tres pinchazos A ver si puedo Pincharme un poquito más Ah, y aquí no había nada Perdón Cofrecito Me ha dado vida Hacia arriba A cambio de quitarme Velocidad de proyectil Me gusta No sé si la probabilidad De las calaveras También la habrán bajado Corazón negro Que con Bethany Bethany no acumula Ni vida azul Ni negra ¿Vale? La convierte en Mierda Ha perdido al ángel Quería la llave Vale Vamos a Downpour Chicos La convierte en cargas Para el libro ¿Vale? Hay que guardar dos bombas Para las minas Acordaos Dross Dross 2 Esta es la nueva zona Alternativa De Downpour ¿Vale? Dross Ahora puedo hacer así Rolearlo otra vez Intentar sacar provecho De las De las salas ¿No? Un poquito de rango Aquí tenemos el espejo Está bien El problema de Bethany Es realmente La vida roja Que no puedes protegerla Contra el pacto No puedes Porque siempre Siempre tienes La vida roja expuesta Siempre Y eso realmente Es una putada Aquí no voy a tirar Aquí no voy a tirar Dado Es un coñazo Es ala Oye Que tengo la caca petrificada Dadme cosas ¿No? Bueno Moneditas me valen Lo he tirado Antes de limpiarlo Bueno A serio PHD Mejores píldoras Píldora de Burp ¿Cuál fue la última Que nos comimos? Déjala ahí A ver si conseguimos Alguna píldora buena La última píldora Que me comí Creo que fue rango ¿No? Estos enemigos No sé qué hacen ¿Eh? Oh Ah Si tocan el dado Vale Si tocan el dadillo El dadillo que tengo yo Que dispara Se reinicia la sala Curioso ¿Eh? Es la sinergia Que tiene Bethany Con el dado este El dado de los enemigos Curioso No tengo llave Para entrar a la tienda Aquí le voy a tirar Red roll Voy a tirar En una habitación fácil Uuuu Que he hecho Que cagada Chaval Bye bye pacto Bye bye pacto Para variar Que cagada ¿No? Lo acabo de cometer ahí Vale Seracín puede Puede carrilarme un poquito ¿Eh? Con los homing shots Vale Buenas Comida de perro Tío Es que mirad Los ítems Que he conseguido Mirad La mierda De objetos Que he conseguido Tío Vamos a despejar Otra vez Bueno Puedo entrar aquí ¿No? Tiene cuidado Me encanta el efecto De Holy Mantle Tío De verdad Me gusta un montón Es verdad Que no hace falta Que Que vuelo Coño Y atraveso Todo Yo buscando El camino Para pasar ¿Sabes? Buenas aéreas Esa ya me viene Muy bien Para entrar En la tienda Eh Caquitas 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 Bombitas Bombitas doradas Aquí no creo que esté En la sala secreta En la sala secreta ¿Verdad? Imposible Horf Voy a guardarlo Para el boss Ups Cuando tienes Cuando tienes un montón De llamas activas Bethany gana Un montón De potencial Uff Eso ha sido El Holy Mantle Ganas mucho potencial Uy Cuidado Opa Uy Bo He diverticat No lo quiero Básicamente porque Con cada llamita Es como si tuvieras Un disparo más ¿Sabes? Ah Lo ha sacado fuego Digo ¿Dónde puede estar La sala secreta? Digo yo que aquí ¿No? O aquí ¿Dónde está La sala secreta Chicos? Vale Creo que puede estar Aquí abajo Ah Ya sea yo No puede ser Vale Vamos a reventar esto A ver si me dan píldoras Nada Matemos al boss A ver si me dan Algún objeto decente Por favor Retiro Horf Buma Dios Lo que pega Esto era Tamaño de lágrima Y un poquito Más de rango Nada más Habría preferido Un tier delay En vez de tier size Tamaño no Altura ¿No? Lo bueno del espejo Es que ahora puedes Encontrar las habitaciones Secretas Y buscar Cositas Nada Cero recompensas De nada Correcto Nuestro Conmarcadas Un segundo Activable No estaría mal Un saco Esto Temperance Temperance Va a reventarla La pezuña Pues no la quiero Esto es simplemente Velocidad de movimiento ¿Vale? 15 O sea Super poco Vale Nos vamos Lo que me pregunta Es Vamos a minas 1 ¿No? O sea Me refiero A nivel 1 Y luego Minas 2 ¿Verdad? Cuevas 2 Pero luego Puedo ir A Esto me cargaba La batería ¿No? O sea Me cargaba La activable Esto Mola Ese Ese Mola Vale Y no voy a entrar Todavía No me rompa Usted los fuegos Por favor Ah Perfecto No voy a salir De esta habitación Vale Joder No voy a acabar Nunca esta habitación ¿Y un boss Era igual? Se reinicia el boss Si le da el dado Porque no me haría ni gracia Perfecto Dios pacto Es que Que asco Que puto asco Vaya putisimo asco En serio Que esa es otra Conseguir pactos En hard mode Telita marinera Bethany No puedes Porque no tienes Forma de proteger La vida roja Y con los demás Personajes Es básicamente Lo mismo Porque conseguir Corazones azules Y negros Es super difícil Oye Te rompes O te hago un puto esquema ¿Por qué no se rompe Tío? Este llega un momento En el que se va ¿Tú te vas en algún momento Amigo mío? No tiene pinta Ah, y tuve que haber entrado A la sala del pincho Con the sun No puedo cogerlo De ninguna forma ¿No? A menos que Esto consiga crear un puente No Después de esta Podré ir a cuevas 2 Decidme que sí Por favor Yo diría que sí Vale, se lo secretan Es que es increíble Es increíble Que no hay forma De conseguir Un solo objeto Decente Y esa bomba ¿Cuándo ha salido? Ah Creo que ha sido El fueguito mío ¿No? Ha sido el fueguillo mío Me voy a llevar esto No sé lo que es Deep pocket Esto es para poder llevar 999 monedas No está nada mal Infested Qué pena Te imaginas que también Funcione con los bosses El tema de Del reroll este De habitación No paso de demoder Es imposible Me reinicia demoder Todo el rato No tuve que haber Cogido corazón eterno Bueno No pasa nada Mataremos a este boss Sin que nos toque Seguro A ver Chubby Coño Qué chubby Facilillo Sabes Esto nos da Un montón de activables Si hago esto aquí Ah Te echa afuera Y te manda otro Si lo usas en el boss Te echa afuera Y te rerollea La habitación A la que vayas Hostias Párate Párate No Ah no quiero perder Corazón eterno Yo a pincharme En la máquina De sangre Pero es perder El corazón eterno Y también La sala De los pinchos Vámonos Tío Vámonos a minas 2 Para conseguir Para conseguir el otro Trozo de cuchillo Vale Aspid Bueno Aspid Aspid es como Foso de Foso de cenizas No No quiero eso Bursting sack Os dais cuenta De los objetos Que me están dando Os dais cuenta Verdad De los objetos Que me están dando Que no exagero Vaya santa mierda De objetos Puedo coger esto De alguna manera No Ah que estos Me disparan A mi Los he roto Con el dado Hostia pues igual De aquí no salgo Porque si me dan Todo el rato Como me den Todo el rato En el fueguito Del Bueno en cualquier El fueguito En verdad Intentar Matarles Hacia distancia Vale Ha muerto uno Ha muerto otro Ha muerto otro Uff Yo que se No joder Lo estaba haciendo bien ¿Esta píldora ¿Esta píldora qué era? Ah Bueno Para el boss Joder 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 Chaval Chaval De aquí no salgo Eh Madre mía Dije De aquí no salgo De aquí no salgo Me das una carga ¿Qué más? ¿Qué más hace? Buah chaval No vuelvo a coger este ítem Con este personaje Nunca Como tengas mala suerte Como tengas mala suerte No sales de aquí ¿He cogido el tesoro? Si Nada Voy a reventar esto ¿Qué había en la tienda? Por cierto Va a llegar esto Muy strange Y esto me da bombas Que no las quiero Me han quitado fuego Por favor No me reinicies el combate Por favor No me lo reinicies Bastante guay ¿No? Ese ataque Adiós el pacto otra vez Uh He sacado pacto Y me dan tier delay Señor del foso A cambio de dos corazones Señor del foso Mola tío Pero No quiero perder dos corazones Lo siento mucho Vale Hagamos una cosa ¿Qué quería hacer? Buscar aquí esto La putada No tengo daño Para matar a A Mother O sea Ni de lejos Es que ni de lejos Tengo una build para Mother Mira los objetos que tengo Es una vergüenza Los objetos que tengo Una vergüenza Vámonos Vámonos Ah que no Vale Hay que baitearla un poco Espérate 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 Que no se Patrón Ahora Vale Uy Que si me explota en la mano Coño Vale Seguimos Perfecto Listo Bueno Me he llevado un hit Nada más Está bien Un solo hit Es bastante asumible Nos vamos No hay nada Ya que hacer Bueno La sala secreta Y todo eso Pero A ver A ver si encuentro La sala secreta Aquí no va a estar ¿Verdad? Aquí tampoco creo que esté O sea En ninguno Ninguno de estos No hay no En serio Como va a estar ahí Vamos Ahí Bueno Estoy curado entero No No Que horror Tío Que rabia Chaval Quería volver A la sala anterior Y curarme entero Que putada No sé Ni cuánta vida Tengo Que rabia Por favor Por favor Destápate Qué pesados Tío Vale En medio De este Aquí tampoco Lo voy a usar La sinergia esta De rerola enemigos Horrorosa Vaya desquicio Quita coño Corazón negro Wow Pues me va a tocar Dar vida Otra vez Para abrir La puerta Mausoleo Vaya loop Tío Pero bueno Hay un montón De vida Por aquí Joder Adiós pacto Otra vez Let's go Cuánta vida Tendré Tío No debo De tener Mucha vida ¿No? Creo que tengo Seis corazones En total Pero lo que es Vida Completa Igual tengo Tres o cuatro No mucho Bien Pero Vale Clam 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 Clum Bueno Petardo Tengo la vida Completa Ansu Bueno Píldoras Píldoras Con phd Pues está bien Pero ¿Os dais cuenta De los objetos? El único objeto Bueno que tengo Es serafín Vale Vale Un corazón Por lo cual Puedo meter vida Tengo Vale Puedo meter tres veces Vida Una Una Dos Tres Tres Meter otro Vale Sí Mucho dinero Todo lo que tú quieras Pero Yo aquí no veo Ninguna utilidad Con el dinero Va Estoy fuera Coño Qué putísima Costra De sinergia Madre del amor Bendito Oye Acid baby Va a darme Píldoras Algún día Uh El rotten heart Me gusta Vale Me llevo esto Tío Bookworm Bookworm Maldiciones Fuera Mala vibra Fuera Me llevo Me llevo la puñetera Biblia Vamos que si me la llevo Y me quito también Todas las maldiciones Let's Vale Por Dios Mi corazón Podrido A la mierda Vale Poder un poquito Más de sangre ¿No? Estamos en Por cierto Deps 2 Ay Qué putada Hemos perdido La oportunidad De ir a donde mamá O sea A la otra mamá No podemos ir Al mausoleo Creo No se puede ¿Verdad? Hemos perdido La oportunidad De mausoleo Tío Mierda No podemos ir A Mother Pues nada Hacemos la ruta De arriba Que con Bezani Tenemos hecho Por cierto Ay Con Bezani Ya tengo hecha La ruta de arriba Tenía que haber hecha La ruta de abajo Bueno Delirium Si es posible Hash no Llevo 40 minutos Bueno pues nada Esto se ha convertido En una rune normal Con Bezani Hemos sacado el cuchillo Para nada Voy a tirar ansos Hemos sacado El cuchillo Para nada Tío Buenas Geri Adiós Pacto Otra vez Que puto asco Me da Bezani Mala vibra Fuera Strange Vale me la llevo Hay que ir hacia abajo Porque estamos Yendo hacia arriba Voy con daño base Pues estáis preocupados Voy con daño base Pero bueno Ahora puedo one shoot Tierra mamá No habrá forma todavía De ir a corpse Es que estaría muy bien Poder llegar a No, no puedo Ay que joder enemigos Fuerte Voy a reventarlo todo O todo lo que pueda Cuatro horas de energía Está muy bien ¿Han reducido las cargas de biblia? Antes eran seis O siempre han sido cuatro Claro que no lo sé Quita Joder que te van a explotar Como te interrolea Y bueno Y como veis Como deduciréis Los mejores activables Para Bezani Son los que tienen pocas cargas Porque te pones Un montón de fuegos Todo el rato Uh De fallen ¿Qué tal crack? Me gustas Y me da Qué putísima mala suerte Es que Nos parece gracioso La mierda de objetos Que tengo Es que ¿Qué se salva? La biblia La vela negra Porque la compré Papeles del divorcio Porque me da tier delay Serafín Y quizá PhD Ya está Y aún así Me estoy defendiendo Perdón Bueno tío Acid baby No me ha dado Ni una puta píldora ¿No? What ¿Qué hace este bicho Entonces? Corazón podrido El corazón podrido Si no me equivoco Te daba Moscas Sí Te da moscas Si limpias una habitación Con él ¿Vale? O sea Si mantienes el corazón Podrido Sin que te lo quiten Al limpiar una habitación Te da moscas Vale Vale píldora de acid baby La única que me ha dado En toda la run Creo A ver Yo creo que esta run Está ganada Si hacemos la run normal ¿Vale? Hacia arriba Hacia catedral Y demás Porque no sé si ahora Podré Scare one No Porque tendría que estar En Claro No, no, no No, es imposible No puedo ir a A mother Tendría Tendría ahora que estar En En corpse Claro Tendría que haber matado A la mamá alternativa El corazón pocho ese Qué putada Chicos Lo siento Aunque de todas formas Con la build que tenemos Dudo mucho que siquiera Hubiese podido hacerle Frente a mother ¡Ay, sí! ¡Ete! Aléjate de mí Hombre Con bookworm Y tantos fueguitos A mi alrededor Tampoco estoy tan mal Pero Igualmente se nota Se nota La ausencia De sinergia De daño ¿No? De chichilla Catedral Al menos ya me he quitado El dado Pestoso ese Y ahora estamos En una run normal Y corriente ¿Vale? Esto está ganado ya Pero me encantaría Poder llegar a Megasatán Chicos Que Megasatán Está abufado ¿Eh? ¿Qué es ese bicho? Qué asco Megasatán Está abufado Tío Lo aumentaron Un montón La vida Pero un montón Joder Qué bichos ¿No? ¿Esto qué hacía? Rainbow Ah, las tiraba En diferentes formas Más, ¿no? Expectar Mira, vida No está mal Lo que no voy a desbloquear nada Porque esta ruta ya la hice Es que Yo cogí la Polaroid Porque me dio igual Digo Voy a coger la Polaroid Pues total No voy a ir a Catedral Ni voy a ir a Sheol Ni nada Cogí la puta Polaroid Tío Deber estar un poquito atendo Y se cogió el negativo Al menos vamos hacia abajo Y desbloqueamos cosas Qué penilla Velocidad proyectil ¿Qué ha hecho? Me ha dado velocidad de movimiento ¿Y qué más? No sé si me ha quitado algo, ¿eh? No me he dado cuenta Si me ha quitado algo Ahí va, ahí va, ahí va Me tiran cosas Me han quitado todos los fueguitos Cabrones Infested Están guapos estos ojos, ¿eh? Me ha dado un montón Keepers Keepers Me quedé a una llave, tío A media llave de ángel Creo que el ángel Que me echó fuera ¿Os acordáis? Que hubo un ángel Que me echó fuera Por la mierda De los dados Pues con ese Habríamos conseguido La llave Para mi casa Mala suerte De la vida, ¿no? La vida no es fácil Es que voy con 3 con 5 de daño Esto me da Creo que una bomba O sea, una Una de esas verdes Que explota Voy a tirarme esto Vale, por Dios Ay, que apago los fuegos Y me pego a él Es verdad Qué cagada Joder Ay, cómo ha dado Pero qué cojones ¿Por qué no ha hecho Los láseres? Qué raro Vale, ya está Vámonos para arriba Para chess Y acabamos la run Bueno, si conseguimos La llave de papá Igual intentamos mega satán Pero vamos Que os digo yo Que es full locura Mega satán Objeto de mierda Objeto de mierda Objeto de mierda Objeto de mierda Bueno El único power up Que hemos conseguido En toda la run A ver, tough love No está mal Disparar dientes y tal El unicorn stamp Me viene muy bien La verdad Estoy cagado Tiene que haberme llevado La patita de unicornio Me la he jugado Con la moneda esa Pero me ha salido mal Coel A ver Lo que es 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 Mi Lo que es Unha 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 Más Unha Al menos el cuchillo me está Un poquito carreleando, eh, un poquito El cuchillo, tío Me está ayudando Ups Bueno, y Bug Worm El 20-20 de vez en cuando está bien Es como si te duplicase el daño Disparas dos lágrimas al mismo tiempo, está guay Vale, uff La dificultad que hay Entre Afterbirth Plus Y las zonas de Repentance Y los enemigos de Repentance Se nota, eh, se nota un montón Cuidado con estos, eh Que son unos asquerosos, los Q-Bombs Reventados Siente de monstruo El diente de monstruo Aparecía monstruo, ¿no? ¡Pum! ¡Ah! Me da lo mismo Me duplica el mismo ítem A ver, con diente de monstruo a ver qué tal Me ha dado una lágrima amarilla, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ok Ok ¿Esto qué es? Lil Spewer No hace mucho daño, ¿no? El monstruo Que dispara ¡Ah! Dispara Creep Dispara Creep El chiquitín Que no quiero perder mis fueguitos ¡Ay! El creep este, qué guapo Cricket En la última habitación Del juego ¿Te lo puedes creer? Me han dado Creep Cricket En la última habitación Del juego Correcto Hostia, pues el que dispara El chiquillo este de Del creep No está mal, ¿eh? Además con el creep blanco este Que ralentiza todo No da igual si me pega Total, ya he ganado Vale Bueno, vamos a terminarlo todo Por un casual del destino Conseguimos la llave de papá ¿Vale? Los milagros ocurren, chicos Au Bueno, también puede darme Mr. Me ¿No? Y con Mr. Me abrió la puerta Vamos, que tampoco tiene ni pinta Ni una cosa ni la otra 120 monedas Parece que usé un mod, ¿no? Parece que voy con un mod Qué pena, tío Porque si hacíamos Mega Satán Además teníamos probabilidad De ir a Void ¿Sabes? Y nos quitamos a Delirium ya también Ah, qué sat... Piggy Bang Un Joker Un Joker Lil Chest O sea, es un Joker Que me lleve al ángel Habría estado bien tantas cosas Ops, lo activé sin querer Joker Joker Ah, te imaginas que llega a ser Joker Que pesado, tío Bueno, ha habido suerte Bueno, ha habido suerte, chicos No ha habido suerte Así que terminamos aquí la run Ni siquiera ha habido opción De ir a Void Para que vierais al nuevo Delirium Que está nerfedísimo, tío Qué pena, loco Qué pena, chicos Pues bueno, esa es Bethany, ¿vale? Espero que os haya gustado Yo no la disfruto tanto No me gusta mucho, la verdad Es que a mí lo de no poder proteger el pacto Sobre todo en Repentance Que cualquier cosa te hace daño Y te lo quita ¿Sabes? Pero bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente capítulo Episodio Chao Episodio